tortuguitas tortugones estamos acá en una nueva serie al canal mi tortuguitas tortugones estamos con pc building simulator perdón mi inglés sinceramente pero hablo en castellano soy argentino y estoy tomando unos riquitos mates y está tremendo este juego lo compré por este se los recomiendo sinceramente tenemos modo carrera en modo sport del dlc que van a hacer vamos a hacerlo en va a haber una segunda temporada tercera temporada cuarta temporada etc depende si esta primera temporada en modo carrera de pc building simulator si la gente le gusta le va poniendo me gusta le va poniendo lo comparte etcétera vamos a ver este juego tenemos una tienda informática tenemos que ir reparando pc sinceramente y tenemos que a lo largo de este tiempo se nos va a perjudicar más se nos va a ser más difícil etcétera de nuestro emprendimiento con una tienda de tecnologías de informática etcétera está muy bueno para quien esté estudiando lo viera hacer informática del hardware las partes de la computadora del software también lo que va a hacer bueno el software el y el hardware no y todo el tema de la computadora quien esté en un curso etcétera yo les voy a decir que aprendí aprendí en este primer capítulo vamos a ir por capítulo ya puse el color o no metro obviamente vamos a estar 20 minutos jugando a esto explicación este juego es un simulador para aprender también a usar a usar la computadora o sea a usar la computadora con el software con los drive a montar tu ordenador sinceramente y yo aprendí yo aprendí con este juego a como como crear una computadora como ponerle las partes del software la fuente de alimentación la ram la placa base etcétera todo lo aprendí acá en este juego sinceramente y me ayudó bastante porque hace poco le puse 16 de ram etc mi cpu de puse nada y bueno vamos a comenzar mientras seguís a seguir hablando partida nueva partida nueva tac vamos a esta esta vamos a el taller el este taller imaginada compré los dlc que hay otros talleres más adelante lo vamos a ver en otras temporadas perfecto como veremos en este primer capítulo nos llevó nuestro nuestra primera computadora no soy de esos youtubers que va rápido que esto y el otro me gusta disfrutar del juego espero que ustedes también aquí puede finalizar la jornada y avanzar para mañana lo recién entraba a trabajar obviamente ahora mismo no tienes trabajo activo pero normalmente vale la pena comprobar si has encargado alguna pieza que necesita para mañana antes de volver a casa ok listo tenemos el miércoles está y en una semana pagamos la factura estamos acá día lunes enero del 2018 en el juego en la vida real estamos en el 2023 sinceramente acá tenemos nuestro ordenador cpu en argentina se llama esto se llama el cpu en realidad el cpu es el procesador de adentro del hardware acá de argentina se le dice a esto se le dice cpu cuando nada que ver sinceramente cuando está mal dicho vamos a decir la verdad ahí está tenemos email acá tenemos nuevo trabajo timbo timbo este es tu nuevo taller informático tenemos un email perfecto hola gracias por relevarme el frente del taller informático siento que no esté en mejores condiciones dice timbo se ve que nuestro taller informático no es nuestro es de nuestro supuesto tío unas cuantas cosas la empresa no va muy bien y no hay dinero en la cuenta del banco perfecto como veremos acá arriba dice menos 15 nivel 1 damos niveles la factura del taller alquiler y la electricidad son mensuales así que procura tener dinero suficiente para pagarlas tenía un trabajo pendiente que debería ayudarte con el que alquiler consultan email este email así está que estaba tenía un traje de un email de más abajo perfecto acuérdate de usar la pasta térmica está bien al colocar una un procesador a mí se me olvida casi siempre y los peces se sobrecalientan perfecto bien bueno creo que eso es todo ahora la empresa es tuya así que gestiona la como te parezca adecuado espero que lo hagas mejor que yo con cariño a tu tío team perfecto tuve que tomar prestados 15 euros para gasolina ya sabes cómo está la cosa hago razón dicen menos 15 está perfecto el tío team nos dejó nos regaló este taller está bien ahora es nuestro era el tío team ahora es nuestro fracasó nuestro tío team no pasa nada estoy tomando unos mates y no argentinos sinceramente vamos seis minutos de lo que era hacer de la grabación perfecto muy bien a ver esto ir al pc tenemos un hola team se piensa que somos team no 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 estamos todos te guste espero que puedas ayudarme mi ordenador va más lento que de costumbre y creo que he tocado algo que no debía gracias gary está bien acá dice objetivo eliminar el virus cada del del pc está perfecto está muy bien listo ir al pc está agarramos acá colocamos en esta mesa para este trabajo tiene que pasar un antivirus y obviamente pulsa 3 esto ya lo sé sinceramente que quieren los pausas de lo leer pero no es es irrelevante a ver como ponemos los cables sinceramente porque sinceramente hay que poner un antivirus porque tiene virus esto y vamos a instalarle un programa de antivirus vamos a instalar la unidad de usb yo con este juego sinceramente aprendí muchísimo gente aprende mucho obviamente con otros canales también de informática donde te enseñan bastante etcétera igual me falta por aprender bastante sinceramente no no es que soy profesional nada digamos la bienvenida a eso tu sistema operativo favorito a despliegue añadirle eliminar programas para instalar la tibia perfecto esto ya ya lo se ponemos acá y ponemos antivirus tenemos que descargar descargar lo que viene a ser el antivirus descargamos no más está perfecto y esto ahora lo vamos a ver todo no terminamos de ver el taller ahora lo vamos a ver muy bien vamos a reiniciar esto y ya está más que nada ya van no está descargamos el antivirus y vamos a sacarle el virus obviamente descargamos el programa lo reiniciamos y ahí estamos perfecto muy bien vamos y vamos a ver más cositas desde mi fondo de pantalla lo que tenemos en mi cpu está la la hora real no no del juego sino el son las 8 de la de la tarde noche por si decirlo así bueno acá tenemos tienda tienda para comprar ram etcétera te llega trata esto lo vamos a ir viendo mientras vamos avanzando más que nada está perfecto tenemos al antivirus iniciar análisis vamos a iniciar el análisis ahí estamos atención archivos he encontrado análisis archivos completos tiempo atrás para limpiar vamos a limpiar todo listo ha eliminado todos los virus de pesada esta petada listo muy bien está perfecto ahora obviamente se apaga siempre se apaga a pagar de acá se apaga de acá siempre en la vida real y el juego también pero yo lo que hago es esto digamos para ir un poco más rápido ya bien este este canal de youtube no vamos a ir tan rápido genial ahora sólo tienes que cobrar por tu trabajo esto ya obviamente lo voy a leer no hace nada pero pero para ustedes que si recién ven el juego o no es perfecto vamos a cobrar y vamos a acordarle el trabajo son 100 pavos son 100 pesitos voy a decir peso gente tortuguitas tartugones voy a decir peso por el simple hecho que que soy argentino has completado tu primer trabajo viene hecho vuelve mañana para nada muy bien hay que volver mañana para ver si tenemos tiempo esto ya lo leímos no leí un artículo en internet sobre principios empresariales y me di y me dio que pensar es hora de llevar en reparaciones rápidas team de vuelta a sus redes la máxima prioridad en serio abre el nadie hecho un ojo es una página web de verdad está claro esto este es por esto es por esto sinceramente está perfecto esto lo pausan gente y lo leen si quieren lo van diciendo lo van leyendo está perfecto yo lo voy a sacar del gmail por el simple hecho porque no se acumule los emails esto lo esto ya no creo que ahí está no y esto ahora gracias por el revelar la frente del taller informático siento que esto lo leen lo pausa de lo leen si quieren perfecto y éste ya ya estaría digamos ya teníamos menos 15 ahora tenemos 85 lo descartamos perfecto está muy bien está muy bien ahora vemos esto esto debe estar el nivel 3 para montar el artículo segunda mesa de trabajo y está en la tercera mes tercera mesa de trabajo que al nivel 8 tenemos nivel 1 perfecto y al nivel 3 se nos desbloquea esta y necesitamos 1500 para desbloquear esta mesa porque podemos a trabajar los ordenadores al mismo tiempo vamos a pasar el siguiente día estamos bastante bien estamos bastante bien ahí está qué lindo tallercito tenemos acá y esto no lo coso debes tener el nivel 6 para montar el artículo armario para pc eso cuando estás así quieres vender computadoras ponerlos pones acá más que nada acá está esta herramienta para guardar más computadoras y venderlas etcétera y acá tenemos lo que apretamos la y tenemos el inventario de las cosas guardadas cuando compremos una memoria ram no cuando compremos una tarjeta gráfica acá con almacenamiento acá etcétera y se nos va guardando acá en este armario por así decirlo así armario a estantería terminamos el día y vamos al 2 martes 2 de enero de 2018 está perfecto está perfecto está perfecto que pasamos las navidades y fin de año desde 2017 bueno bueno a ver tenemos que tenemos que hacer venir acá está perfecto walter tenemos tres trabajos mano ahí está hola necesito más espacio para hacer copias de seguridad de mis archivos podría instalear un disco duro de 500 y por favor te los de la ciudad primera hora gracias muy bien gema gema walter gema quiere un disco rígido un disco rígido se le dice así si vamos a aceptar el trabajo pero primero vamos a comprarlo un disco de 500 tiene un tiene un martón y stories de 120 perfecto vamos a cada tienda yo siempre lo dejo abierto como la como la vida real yo siempre dejó abierto dos ventanas acá abajo podemos ir cambiando etcétera dejo abierto y vamos a necesitar lo que era hacer un disco rígido yo le digo así ustedes llaman llámenlo como quieren como quieran que fue donde está donde está cableo almacenamiento almacenamiento de 500 y si está uno de 500 de mortón y de él quiere la marca mortón y mortón y ese tactor y el set a ese está perfecto ese está ahí está tratados entre 50 de 500 este quiere este específicamente quiere este va a estar vamos a ver qué más que más necesito más despacio del detalle listo éste ya está vamos a aceptarle los pc de los clientes tarda un día en llegar así que finaliza el día de editar muy bien entra en la tienda de tu pc está muy bien esto ya lo sabemos en camino está en camino está bien al otro día nos llega lo que impedimos lo que vamos a pedir ahora hola socorro dice germán podría echarle un vistazo a mi pc por favor ya no que ya no va tan bien como cuando lo compré y seguramente no lo he cuidado de la mejor manera parece que está un poco sucio podría darle a una pasada por favor si puede este lo llevo esta noche así lo tienes para mañana por la mañana gracias germán está perfecto para ahora 100 bien el objetivo limpiar el limpiar de virus también limpiar por el dato del pc está bien vamos a aceptarle viene en camino viene en camino y esto que es descartar sólo quería darte las gracias por leer mi pc hacía años que no se ha iniciado tan rápido no sabía que tu tío se había decidido aunque parece que el negocio está en buenas manos gracias de nuevo gary es del computador anterior vamos está bien perfecto en camino en camino tarjeta gráfica rota mira ahí está perfecto hola se me ha fatigado la tarjeta gráfica necesito sustituirla por el mismo modelo por favor una envidia tratar tal vez una de esas sea puedo llevar del equipo mañana a primera hora está perfecto está muy bien mano de obra 260 presupuestos 265 reemplazar la tarjeta gráfica de instalar tratada hasta el nombre está perfecto vamos a poner un poquito así vamos a poner la gráfica así digo la ventana así ahí estamos y vamos a poner esto acá está siempre lo hago a propósito para escribir tarjetas gráficas vamos a vamos a poner vamos a escribir sean que force force gtx sean geforce gtx 970 gamer gamer o superior nada que esté esté ahí está necesidad este está perfecto y creo que ahí estamos bien nada más reemplazamos la tarjeta nada más está perfecto listo en camino viene en camino lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a aceptar estos son los pausas de lo leen si quieren al otro día a entrega del siguiente día son 30 a 30 paus como dicen los españoles era un saludito para españa para europa para latinoamérica para méxico para todas las personas que no están viendo si sea sinceramente bueno necesitamos venir al otro día vamos vamos venimos al otro día tenemos menos 252 60 terminamos el día ya está aquí el pc del cliente recoge con el botón derecho del ratón y saluda de mesa muy bien está perfecto vamos a continuar listo acá tenemos las partes tenemos las partes perfecto lo que compramos en la tienda no llega al cosilla que los clientes nos trajo lo que deben hacer estos a ver está perfecto puede iniciarse con el reemplazar la tarjeta gráfica ok vamos a ver cómo vamos por este vamos a vamos a limpiar lo que deben hacer e lo que yo no leo lo pausa en lo de lo leen si sinceramente espero que le esté gusta vamos a instalar vamos a poner un aire comprimido con la vida real esto se limpia así siempre se limpia con esto con el aire comprimido de la informática por el simple hecho que con un trapito húmedo mojado o no siempre se va a romper las partes del hardware de la computadora a mí me pasó sinceramente que le mandé con un trapito húmedo y se me había roto después la tenía que mandar la regla cuando no sabía nada espero que tengan en cuenta eso por eso mismo el juego enseña bastante enseña bastante sinceramente a esta limpia del polvo perfecto ahora lo que vamos a poner en vender estos cables así metemos los cables vamos 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 ahí estamos está ahí perfecto pa listo y ahora vamos a encender obviamente lo que me olvide es poner esto así vamos a apagarlo y vamos a encenderlo ahí está perfecto no no va a haber corte sinceramente por el simple hecho que no me gusta hacer corte me gusta hacerlo así grabarlo de una sinceramente tenemos acá mientras se van a estar de acoso vamos a hacer que instale y que realmente vamos a el antivirus con este también limpiamos lo que nace las partes del hardware está perfecto añadimos este programa con el usb como la vida real vamos a hacer que reinicie perfecto mientras hacemos que reinicie vemos qué onda el pc puede iniciarse con él con el uso de obviamente está perfecto muy bien reemplazar tarjeta gráfica perfecto muy bien está perfecto ir al pc ir al pc está perfecto está muy bien mi gente e iniciar el análisis para sacar el virus nuevamente nuevamente hasta limpiar archivos vamos a limpiar archivos ahí estamos vamos a vamos a pagar vamos a hacer la cosa ahí vamos a pagar la da está perfecto y lo que vamos a hacer es la caja incompleta esto siempre me olvido tac vamos a ponerlo acá perfecto está muy bueno muy bien a mí me está encantando sinceramente él el capítulo me está gustando bastante este juego lo compré por steam hay bastantes dlc para para jugar también que están muy motivadores están muy buenos como el sport eso lo recomiendo ese dlc está perfecto muy bien a reemplazar la tarjeta gráfica muy bien reemplazamos la tarjeta gráfica vamos a sacar la tarjeta gráfica que ésta debe estar rota si no me equivoco está rota perfecto vamos a ponerle a esta cerramos acá y ponerle ponemos los cables de la tarjeta gráfica que van a ala como llama a la placa base no pero tienen que tienen que ir con unos cables de nombre bueno esta navidad real va con unos cables gente llámenme loco pero la es o capaz que hay algunas tarjetas gráficas normal pero bueno tiene que ir con unos cables es como veis creo que va a la placa base de unos cables o creo que sí bueno no me acuerdo es como ver ahí está encendemos no para pagamos apagamos necesitamos lo que va a ser la unidad ahí estamos vamos a pensar con la p nos dice abajo encendemos y este ya estaría necesitamos urgente una de esta que para quizá no sé para el segundo capítulo que es el primero no sé si lo vamos a son 1500 y para la factura etcétera y ahí que económicamente hay que avanzar para arriba más que nada y esto está perfecto y ahí está caja incompleta vamos a poner la caja vamos a poner esto así perfecto y ya estaría gente y esto es nuestro ahí estamos este ya estaría acá faltaría este el puede falta el poner el disco rígido vamos a poner el disco rígido que lo que vamos a hacer es lo siguiente parte de atrás vamos 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 una parte de atrás estaría el disco rígido que viene a hacer este vamos a vamos a sacarlo y vamos a instalarle al almacenamiento vamos a instalarle este vamos a instalarle este tan perfecto cables el disco rígido a la placa base a lo que van a ser a la fuente de alimentación y ahí estamos tan 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 le ponemos a para nada ahí está ahora sí le ponemos ahí pack y le ponemos el coso el coso le ponemos el cosa que no sé hablar el usb perfecto lo es a no cómo va a estar encendido si faltaría el cable acá necesitamos una mejora de cables y ahora ahora antes de cortar este capítulo les voy a mostrar lo que van a ser una mejora de cables ahí está y ahí está ahí estamos ahí está encendemos y ahí tendría que arrancar con más espacio no hay piso instalado si tiene que ver ahí se está descargando lo que van a ser vamos vamos el iso yo le digo el iso no sé por qué el s o el s o vamos vamos para para coloca en la zona de entrega tortuguitas tortugones ahí estamos tres trabajitos tres trabajitos en el segundo día el primer capítulo acá vamos a descuento en cuenta esto lo le lo pausa y lo leen sabemos que la vida no sirve como la cd esto lo a mí no me interesa pero ya usted le interesa lo pausa y lo leen a esta 260 vamos a ahí está perfecto ponemos acá ponemos ponemos acá y ya tenemos lo que van a hacer la plata lo que van a hacer de los trabajos informáticos acá en este primer capítulo y vamos a ir descartando ya pusimos la gráfica y todo eso ya trabajamos lo que van a hacer con la fuente la fuente de alimentación digo la el disco rígido etcétera yo trabajamos con dos con tres cpu ahí está ordenadores piezas y pc subimos al nivel 2 está perfecto esto lo causan en la ley está bien está bien está bien está perfecto y tenemos enhorabuena alcanzó el nivel 2 ha desbloqueado papá para estos componentes están disponibles en la tienda ahora en la tienda acá no porque le doy un ejemplo memoria casi antes no había en esta memoria por ejemplo ahora es tan desbloqueado porque subimos al nivel 2 mientras vamos subiendo de nivel nos va colocando en la tienda el sistema lo que deben hacer como las partes como el intel el intel core ya sea el procesador de y 3 etcétera estos componentes antipolímeros como el rey ser después vamos a tener el rey ser creo que ya tenemos igualmente tenemos esta mesa y ahí trata así que la tortuguitas tortugones la verdad voy a acordar este primer capítulo espero que les esté gustando este de esta gran serie esta gran serie si les va gustando vamos a seguir con la gran serie sinceramente informática te guste no sé qué nombre le voy a poner sinceramente lo van a ver en el título así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugú y nos vemos para el próximo capítulo de building simula s ppc de building simulator chao